Música Ahí volvieron otra vez Las colombinas a su campanario Llegaron ayer De mañanita se oyen los canarios Porque regresaron alegres también Y en el marxano también vi un venado Que yo había tirado Y que no le pegué Y hasta el ganado que se había soltado Ayer de tarde lo encontré encerrado Se fueron cinco y regresaron diez Y hasta el cultivo que yo había sembrado Que por mal tiempo dejé abandonado Fui a verlo y florecido lo encontré Se fue el mal tiempo porque un ven lavar norteño Pasó sobre de mi pueblo Y el mal tiempo se llevó Ansioso espero que en tu regrese y de nuevo Si con los brazos abiertos Me vivo esperando yo Hombre Me vivo esperando yo Hombre Me vivo esperando yo Mismo caso Mismo caso Mismo caso Los cerros ya se vistieron de ver de los cerros Ya creció el arroyo y ayer se secó Ya se oye el canto alegre de Milguero Y hasta mi potero ya reverdeció Y ayer de tarde oí cantar al perro Y ayer de tarde oí ladrar al perro Que por un viajero solo me dejó Y la llego a que le vendí a un granero Se la compré por la mitad el dinero Yo le di una y él me entregó dos Y todo lo que me está sucediendo Me lo merezco, soy un hombre bueno Un día dirán que mi mujer volvió Este fue el mal tiempo porque un vendaval norteño Pasó sobre de mi pueblo y el mal tiempo se llevó Ansioso espero que tú regreses de nuevo Si con los brazos abiertos te vivo esperando yo ¡Ay hombre! Te vivo esperando yo ¡Ay hombre! Te vivo esperando yo ¡Hombre! Te vivo esperando yo ¡Hombre! Te vivo esperando yo ¡Hombre! Te vivo esperando yo ¡Hombre!